Desde esta semana se retomó en Carmen el programa de mastografías gratuitas a mujeres con y sin derecho a bien si alguna, con el objetivo de reforzar la prevención y detección oportuna de signos y síntomas relativos al cáncer de mama, siendo la península de la Tasta la primera y en próximos días llegará a la isla. Lourdes Yiteras Cardín, subcoordinadora de Atención Médica de la Jurisdicción Sanitaria Nº 3, mencionó que este programa, implementado por la Secretaría de Salud y Petróleos Mexicanos, ha recorrido diversas localidades y será hasta julio próximo cuando concluya, por lo que esperan llegar a las 2.000 valoraciones con equipo especializado de monitoreo de las mamas. Acuérdense que el cáncer de mama, si se detecta a tiempo, es curado. Entonces, ¿qué es lo que tienen que llevar las señoras que se quieran realizar el estudio? Pues únicamente su CURP, su credencial de lector, tienen que ir bañaditas, sin perfumes, sin talcos, ni cremas, ni nada metálico, es decir, cadenas, aretes, nada metálico, y lo único que tienen que hacer es presentarse con esos documentos ahí en el módulo para que se les atienda. Los resultados los deben entregar a nosotros en un mes, prácticamente, aquí a nivel de la jurisdicción, y nosotros lo vamos a hacer llevar, llegar de manera oportuna a las diferentes comunidades. Obviamente vamos a dar prioridad a los que salgan con alguna patología, con alguna anomalía.